y paseros bienvenidos un nuevo vídeo para el canal espero que estén súper bien el día de hoy vamos a fichar a la leyenda mario balotelli nfc mobile y por cada gol que marquemos con este delantero lo vamos a ir mejorando hasta llevarlo al máximo y recuperar su prime espero que les guste mucho comenta que otra leyenda te gustaría que trajéramos al canal y que recuperamos su máximo nivel si te gusta el fc mobile tienes que estar suscrito a este canal no sé qué estás esperando suscríbete al canal ya mismo dale like para una segunda parte y vamos a comenzar porque queremos gente con esta formación con la 3412 como ustedes lo ven es una plantilla horrible es una basura pero es que gente este equipo lo vamos a completar con compañeros que hayan jugado con mario balotelli cada gol que marque balotelli es un compañero que vamos a agregar a esta plantilla hasta crear el mejor 11 con los amigos de mario balotelli la única carta que tiene el italiano en el juego es su carta tots la nueva que salió en media 95 así que vamos a comenzar con esta que vale 27 millones de monedas y por cada gol va a mejorar seleccionamos entonces escudo italiano y equipación italiana activada agregamos nuestro delantero centro en media 95 que tiene muy buenos números la verdad tiene 4 de pierna mala 4 de filigranas está perfecto 33 años un metro 90 es bastante alto balotelli 91 de ritmo 98 de tiros 80 de pases 91 de regates y 93 de físico cuidado que esta carta se ve muy completa vamos a ver si podemos llevar a balotelli a su máximo nivel hacia la ruleta tiene alto un ataque y tiene algunos rasgos especiales como estilo y tirador de faltas lejanas balotelli sin entrenar estas 11 estadísticas el equipo queda entonces así con los compañeros de balotelli por ahora no tenemos ninguno así que vámonos al primer partido nos toca contra roger 96 de media si marcamos yo creo que ya sería algo muy extraño que lográramos marcar un gol con esta plantilla en 70 de grl claramente nos van a meter un baile es que nos van a golear con este equipo primer balón que toca mario balotelli por favor balotelli un gol el único que te pido en el palo por favor balotelli como dicen por ahí la tercera es la vencida se saca maldini se saca uno balotelli no balotelli bueno al menos hicimos un gol al menos hicimos un gol balotelli y ya ha tenido tres las tres las ha fallado pero al menos un gol gente mira balotelli ahí porque definió con esa pierna tenía que definir con la otra y perdemos tres uno últimos minutos gente balotelli vamos bien 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 marco 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 balotelli en su debut 3 2 y cuidado cuidado mira se desmarca que bonita papá con el número 4 balotelli tenía como el 40 y algo cuando jugaba pero bueno ha marcado ha marcado y esto es que pone 32 gente yo de verdad llego a empatar este partido y soy el mejor jugador de la historia si yo llevo a empatar esto después de ir perdiendo 3 a 0 contra un grl 90 y algo no me no me la creo si balotelli me ayuda a remontar este partido te lo juro que no me la creo falta si falta gente donde donde empatemos este partido perdiendo 3 a 0 balotelli no 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 perdíamos 3 a 0 perdíamos 3 a 0 empatamos 3 3 con esa plantilla no gente esto merece un like por favor mira lo que acabamos de hacer acabamos de hacer historia balotelli mete doblete y empatamos 3 a 3 en el último minuto contra un rival como el 97 grl mira y mira la plantilla con la que nosotros íbamos con esta plantilla acabamos de empatar 3 a 3 en el último minuto esto es historia así que balotelli gente con eso que acaba de hacer ha hecho historia y tiene que subir de nivel vamos a llevar hasta nivel de entrenamiento 5 entrenar y las estadísticas quedan 97 de ritmo 103 de tiros 83 de pases 96 de regates y 97 de físico si soy honesto me gustó mucho esta carta porque es que no estaba acompañada de nadie estaba literalmente él solo contra el mundo y tuvo un montón de opciones las resolvió y nos hizo empatar el partido así que miren las estadísticas como van quedando balotelli y aparte de eso hemos marcado tres goles así que vamos a agregar tres ex compañeros de balotelli el primero de ellos va a ser el portero que nos vamos a ver con un portero que jugó con balotelli en el milan se trata de nada más y nada menos que de donnarumma donnarumma jugó con balotelli y lo vamos a utilizar para esta plantilla el segundo que va a ingresar es un mediocampista que también jugó con él en el milan y que es una leyenda es un icono nada más y nada menos que caca jugaron juntos estas dos leyendas así que lo vamos a utilizar y el tercero pagamos 900 mil monedas por la carta básica de company compañeros en el manchester city lo tenemos entonces en media 88 agregamos el euro del manchester city y el equipo de balotelli y sus amigos va quedando así ya tenemos portero ya tenemos defensa y ya tenemos mediocampo balotelli ha entrenado la plantilla está mucho mejor y vámonos ya mismo al siguiente partido tenemos partido vamos contra brandon 93 de media lleva a no ir en la portería balotelli le marcas equipo sí o sí ya estamos en 75 un poco mejor vamos a darle a ver buscamos a kaká para balotelli balotelli que se saca uno se saca dos señoras y señores mario balotelli lo ha hecho al 36 buenísima y muy buen tiro buena combinación ahí bombazo y adentro quien le hizo el pase creo que fue kaká para eso pusimos a kaká porque se entienden muy bien ahí mira saca uno saca dos se mete deja uno en el piso que bombazo y hemos marcado el primero kaká puede poner el 2 a 0 kaká claro que sí kaká para eso te trajimos bien 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 2 a 0 ganamos el partido cuidado cuidado donde ganemos con esta plantilla igual de balotelli igual de kaká a ver balotelli que recibe señoras y señores nada muy buena 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 doblete 3-0 ganamos ahí está la aceleración de balotelli y me está gustando este delantero para definir ahí sencillito recibe controla y patea mira kaká pone este pase este la abre para acá controla conduce pierna izquierda y ganamos señoras y señores se viene doble t kaká doble t kaká la tapa el portero balotelli balotelli golazo de chilena de volea qué pasó y si es con y tú ya 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 volvió 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 ahí está me hace repetición kaká balotelli número 45 ay qué golazo qué golazo y creo que eso es que hack trick hack trick de mario balotelli finaliza el partido 4 a 0 balotelli acaba de hacer un hack trick es increíble lo que está haciendo balotelli en solamente dos partidos vamos a agregar entonces cuatro compañeros más y vamos a subirlo de nivel pichamos entonces a steven gerard compañero de balotelli cuando pasó por el liverpool un millón de monedas el básico ya ya tobre compañero en el manchester city que lo vamos a utilizar en la plantilla por la banda izquierda vamos con la leyenda el charawi que estuvieron juntos en la selección italiana y en el milan el charawi también es una leyenda así que vamos a ficharlo y completamos la defensa con el italiano bonucci que jugaron juntos en italia agregamos al italiano al equipo el charawi media 78 por la banda izquierda steven gerard 89 media y ya ya tobre que entra en la defensa este equipazo entonces con ex compañeros de mario balotelli va quedando así solamente faltan tres jugadores para completarlo y vamos a mejorar a balotelli porque vamos a pasar de media 95 a media 98 59 millones de monedas casi 60 millones y tenemos al italiano en 98 de media tenemos tres puntos de habilidad para mejorárselos a balotelli y no sé si mejorarle los tiros la destreza yo creo que ya tiene muy buenos tiros vamos a mejorarle un poquito la destreza tres puntos de destreza lo llevamos a nivel de entrenamiento 6 y balotelli queda con 4 de pierna mala 4 de filigranas es igual 4 de resistencia 107 de ritmo 104 de tiros 84 de pases 102 de regates y 98 de físico mejoró bastante ya tiene más de 100 en casi las estadísticas más importantes al igual alto en ataque hacia la ruleta y ustedes ya lo vieron gente 60 milloncitos por balotelli que está en su mejor momento así que el técnico ha decidido darle los penaltis a mario balotelli los tiros libres cortos y la capitanía al italiano miren cómo queda este equipazo 82 de grl 67 millones y vámonos al siguiente partido sale el full y amigos de balotelli a la cancha 82 de media contra 96 castellanos vamos a intentar marcar pasecito por el aire para balotelli que no llega a ver viene el charagüe el charagüe que toca para balotelli señoras y señores balotelli la tapa al portero penalti nada recupera acá balotelli que se saca uno balote y falta tiro libre si quien lo cobra eso es amarilla es penalti o tiro libre cuidado que el árbitro que hace corriendo detrás mira el jugador se fue de la cancha se fue del estadio el árbitro se fue corriendo detrás y lo cobraba balotelli señoras y señores balotelli pierna derecha golazo pero el gol fue a balotelli el gol fue a balotelli se liberó una kanji nada ese gol fue balotelli fue balotelli fue balotelli 2 a 1 ese partido con gol de balotelli agregamos un compañero más a la plantilla y subimos a balotelli a nivel de entrenamiento 10 lo entrenamos a nivel de entrenamiento 10 y queda con 110 de ritmo 108 de tiros y 108 de regates con 101 de físico ahora si este tiene que ser una máquina y para agregar otro compañero creo que voy a ir con un mediocampista el cual es pirlo leyenda que jugó con balotelli la selección italiana agregamos magia en la mitad de la cancha y el full balotelli y sus amigos va quedando así solamente faltan dos cartas si marcamos con balotelli lo llevamos al nivel máximo sale la chavineta cuidado con la chavineta 98 de grl y vamos nosotros con la balotelineta como se diría la balotelineta a ganar balotelli cuidado que balotelli comienza con asistencia balotelli comienza con asistencia se la devolvemos y balotelli se la entrega a las manos al portero a ver balotelli acá gana velocidad contra davis vamos a ver que puede hacer el italiano golazo de balotelli vamos bien 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 golazo buena definición ahí con tranquilidad con la pierna derecha 1 a 0 1 a 0 y lo podemos subir lo podemos subir de nivel con este gol que acaba de hacer mira tranquilidad aguardar y marca el primero acá para balotelli señoras y señores con ustedes el doblete el doblete ay no que pasa con la pierna mala balotelli finaliza el partido hemos marcado un gol y justamente con balotelli así que sube de nivel y agregamos un compañero para el compañero que nos falta vamos a ir con sterling que jugaron juntos en el liverpool así que lo vamos a utilizar por la banda derecha la plantilla va quedando así solamente falta un amigo de balotelli pero antes hay que subir a balotelli mario balotelli 99 de media 104 millones se viene para el full nivel de entrenamiento 10 para el italiano y ahora si sus números quedan con 115 de ritmo 112 de tiros 115 de regates y 101 de físico mario balotelli a media 99 acompañado de sus amigos como lo ven todavía falta un fichaje todavía falta un amigo de balotelli así que vamonos al siguiente partido vamos con balotelli 85 de media viene lo que es esta plantilla y nos empareja contra y van 95 hay que marcar sí o sí tocamos acá de primera para mario mario que se saca uno mario que se saca dos balotelli vamos no ya esa carta de entrenada casi que al máximo ya si tiene que ser una bestia si me gustó sin entrenar ahora media 99 regate definición y adentro balotelli con el 99 con el 99 llegado balotelli que bien borde externo y adentro ganamos 1 a 0 a ver que sucede esta dupla sterling balotelli será que sucede algo sterling por aquí sterling por allá centro para balotelli balotelli no balotelli me dice un metro 90 tienes que ganar balotelli desde afuera del área se saca uno se saca dos mira esa definición papá doble de doblete al minuto 79 que gola es un matador es un matador mira como se saca dos ahí afuera del área ruletica pim pam deja uno en el piso pie a mi izquierda adentro doblete señoras y señores el partido finaliza lo hemos ganado con doblete del italiano lamentablemente llevo varias horas ofertando por este balotelli soy el precio máximo miren 187 millones es lo máximo solo hay uno soy yo el único que estoy ofertando por esta carta hace horas y nadie me la vende no sé si es que no hay ninguna en el mercado todavía así que no lo podremos fichar el día de hoy pero si podremos agregar el último compañero de balotelli en este caso delantero nos vamos a ir con Samuel Eto compañero de balotelli creo que este si fue en el inter así que lo tenemos acá media 90 ingresa en la plantilla y esta plantilla con los compañeros o ex compañeros o amigos de mario balotelli queda así déjame en los comentarios que jugador me faltó algún compañero alguien con el que haya jugado que no incluye acá trate de escoger los mejores y nos vamos entonces con Donnarumma Bonucci Toure company en la mitad de la cancha Gerard Kaká y Pirlo por la banda derecha Sterling por la banda izquierda el Charagui y los dos delanteros centros Samuel Eto y Mario Balotelli que fue una bestialidad y que en todos los partidos marcó y que me gustó mucho este delantero la verdad fuera de bromas si lo recomiendo para tu equipo finalizamos entonces este video espero que les haya gustado suscríbete al canal dale like déjame en los comentarios que opinas de este Balotelli gracias por verlo yo me despido y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima